Bueno, entonces vamos a empezar con la materia, vamos a concluirlo con materia y después vamos a hacer ejercicio, como les comentaba. Ya, espero que no se me vaya a caer el zoom, como pasó el otro día. Muy bien, entonces lo que iba a repasar, un poco por lo de cómo se cayó el zoom, era lo del centro instantáneo de rotación, si es que no les quedó muy claro, pero básicamente cuando uno habla de centro instantáneo de rotación, está hablando de un punto instantáneo, o sea que no necesariamente siempre es el mismo punto, es un punto que va cambiando, dependiendo de la situación donde estemos. Pero en sí, el centro instantáneo de rotación significa a un punto en el sistema que se está moviendo, o sea, si tengo una rueda girando, o una barra, o lo que sea, va a ser un punto en ese sistema, en ese escenario, el cual tiene velocidad cero. El vector velocidad es cero, puede ser solo por un instante de tiempo, o puede mantenerse en muchas ocasiones, pero en el sentido de que lo que se llama el centro instantáneo de rotación, es solamente eso. Cuando tenemos ese escenario. Muy bien, entonces, Vamos a tener ese escenario, que es el punto cuando tiene velocidad cero, que es lo que estábamos viendo en la clase anterior. Muy bien, entonces, un poco para ir definiendo cómo se mueve un objeto, recuerden que si tenemos un sólido rígido, un cuerpo rígido cualquiera, ese cuerpo rígido, vamos a poder seleccionar dos puntos, o un punto, de ese objeto. Y vamos a considerar las distancias relativas, los vectores posiciones relativos, con respecto a este hipotético centro instantáneo de rotación, que ya les dije que va a ser un objeto que va a tener velocidad cero, con respecto a todo el cuerpo, al sistema de referencia, o sea, si nosotros tenemos nuestro sistema de referencia que está quieto, entonces el centro instantáneo de rotación va a ser un punto que va a estar quieto con respecto a nuestro origen. Muy bien, entonces, con respecto a ese punto, que tiene velocidad cero, nos vamos a dar cuenta que las velocidades relativas, ya sea los vectores posiciones absolutos de nuestro, con respecto al origen, los podemos escribir en términos de el vector posición relativo. O sea, nuestro centro instantáneo de rotación, nuestro pivote, nuestra posición pivote, de la misma manera que lo hemos hecho con los casos anteriores. O sea, básicamente... Básicamente, si antes teníamos... Hoy estamos, perdón. Hoy estamos a... 26. Entonces, como les decía, como originalmente nosotros tenemos nuestro sólido rígido, y nuestro sólido rígido tiene esos puntos especiales, el A y el B, esos A y B, en principio, pueden estar con respecto a nuestro origen, que sería un punto que está por ahí, y nosotros tendríamos nuestros vectores relativos, o sea, nuestros vectores posición absoluta, por decirlo así, RA y RR. Pero, por ejemplo, si nosotros consideramos que existe un centro instantáneo de rotación, que es este punto C, que va a ser un CIR, de forma más común, entonces nosotros vamos a poder describir los vectores relativos de las posiciones de los puntos A y B, con respecto al punto C, o con respecto... bueno, del punto B con respecto al C. Entonces, aquí ya ustedes, ya están expertos en toda esta parte de vectores relativos, se pueden dar cuenta que, si ese es el vector de R con respecto a O, o el R de C, para ponerlo en la misma anotación, entonces ahí ustedes ya pueden ver de manera evidente que, por ejemplo, que el RA, que el vector posición de ese objeto, es básicamente la suma, ya sea del vector R de C, y el vector relativo de A con respecto a C. Otra vez, usando lo que ya sabemos de los vectores relativos. O, básicamente, lo que ustedes aprendieron en los cursos de álgebra, sobre suma de vectores. R de B con respecto a C. Entonces, ¿qué es lo importante acá? O, ¿cuál es el punto de volver a describir esto? Es que, por ejemplo, si hacemos la diferencia de RA con respecto a RB, nosotros sabemos por un lado que eso es el vector relativo de A con respecto a B. ¿Ya? Pero, por otro lado, si hacemos la diferencia al otro lado, los vectores R de C se nos van a cancelar. Nos va a quedar R de C menos R de C. Y nos van a quedar los vectores esos que están acá. Nos van a quedar R de A con respecto a C menos R de B con respecto a C. Eso quiere decir que por equivalencia tenemos el mismo vector de diferencia. O sea, si se están dando cuenta, aquí estamos haciendo una calculando vectores relativos como locos. Entonces, por ejemplo, el vector R de A con respecto a B que se está acá. Eso es lo que tenemos ahí. Si se dan cuenta, esa diferencia, ese vector que está ahí, el relativo, da lo mismo si lo hacemos con respecto al punto C o si lo hacemos con respecto al punto O. Ese vector diferencia, el vector relativo de A con respecto a B, que son parte del punto del sólido rígido, lo podemos describir de distintas maneras, usando el origen o usando el punto C como punto de pivote o el punto B, o etc. etc. El punto es que no va a ser con el punto de vista de diferencia de vectores, de diferencia de las vectores posiciones, da lo mismo con respecto a qué punto estemos describiendo esa diferencia. Y eso es lo que nos permite sacarle partido a lo que es el vector relativo y el centro instantáneo de rotación, porque aparte de tener las posiciones, nosotros sabemos que a través de derivadas vamos a conocer lo que son los vectores velocidad asociados a esos puntos, entonces la velocidad de A va a ser la velocidad de C más el vector relativo de velocidad de A con respecto a C, lo mismo para B, y acá en este caso como vamos a hablar de lo que se considera como un centro instantáneo de rotación, o sea un punto donde la velocidad es cero, entonces vamos a tener una equivalencia directa entre lo que es la velocidad de A con respecto al marco, al origen O, y la velocidad de C, o sea de A con respecto al punto C, ya que como la velocidad como el punto C no está en movimiento con respecto al origen, entonces da lo mismo con respecto a qué punto midamos la velocidad, vamos a observar el mismo vector velocidad, por eso nos va a quedar que la velocidad de A va a ser igual a la velocidad de C y la velocidad de B va a ser igual a la velocidad de B con respecto a C, y como bien sabemos las velocidades relativas mientras la distancia entre los puntos no cambie, ya que eso es parte de un sólido rígido, lo vamos a poder describir en ese instante de tiempo como una combinación de una velocidad angular de nuestro sólido rígido producto cruz el vector posición relativa porque eso es lo que sabemos que está pasando acá, ya que sea como sea esos dos puntos están rotando con respecto a nuestro centro instantáneo de rotación. Muy bien. Entonces, una de las gracias del centro instantáneo de rotación que es lo que habíamos visto un poco en la última clase era el hecho que el vector posición con respecto al centro instantáneo de rotación y el vector velocidad ya que el vector ya sea el vector velocidad o el vector velocidad relativo entonces son exactamente el mismo vector cumple que si hacemos el producto punto con uno con respecto a otro nos va a dar que el producto punto es igual a cero y si recuerdan el producto punto es básicamente la proyección o el valor de la proyección de un vector con respecto al otro recuerden simplemente para volverle a acordar el producto punto el producto punto básicamente nos dice que si tenemos el vector A producto punto el vector B eso va a ser el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que existe entre los vectores por ejemplo ese es el ángulo por otro lado esa sería una forma más geométrica de ver el producto punto por otro lado como los vectores A uno los puede escribir como X, Y, Tongo Ups A, Y, J, Tongo más AZ K, Tongo por ejemplo entre las dimensiones y lo mismo con el B B, X, Y, Tongo BI J, Tongo más B, Z, K, Tongo al hacer el producto punto entre esos dos nos va a equivaler a que el producto punto en el de A con respecto a B va a ser solamente va a ser solamente la suma de las componentes en la misma dirección de cada una de las partes ahí B más AZ BZ y ambas expresiones son exactamente equivalentes una si la quieren ver como una forma más geométrica que depende del ángulo y en la otra que depende de los valores de cada uno de los elementos que conforman al vector lo importante acá es que cuando el producto punto sea igual a cero implica que el vector A y el vector B se encuentran en una posición de 90 grados son uno con respecto a otro ortogonal y esa es una de las opciones con las cuales de hecho formalmente es un cero nomás es una de las interpretaciones más importantes que nos entrega al CIR porque eso quiere decir que si sabemos dónde se encuentra un CIR en un movimiento de un objeto de un cuerpo rígido por ejemplo nosotros vamos a saber dónde se encuentra con respecto a qué está girando en ese instante de tiempo ya entonces esa es la interpretación geométrica en sí o sea si tenemos tenemos por ejemplo que el vector velocidad del punto A apunta para allá el del punto B apunta para acá nosotros sabiendo que los vectores posición relativa de nuestro con respecto al CIR se van a tener que intersectar en un punto y ese punto va a corresponder al centro instantáneo de rotación y desde ese centro de rotación todos los puntos del sólido rígido quiere decir que nuestro sólido rígido de una cosa así todos los puntos del centro de nuestro sólido rígido van a girar con respecto al punto C en ese instante de tiempo y eso es lo que tiene tan bonito el centro instantáneo de rotación porque de un movimiento que puede ser un caos de ver por ejemplo de un movimiento que puede ser un caos de ver por ejemplo que dejo ese objeto que se mueve en todo instante de tiempo donde se encuentren los puntos de velocidad nosotros vamos a ver donde se encuentra el centro instantáneo de rotación por ejemplo a ver si puedo hacer una figura rápida bueno tenía la simulación corriendo voy a poner un punto ahí un cuerpo ahí ya entonces tengo un otro cuerpo a ver que me muestre la velocidad no pero me muestre la velocidad de ese que está ahí bueno bueno en principio tienen que el vector velocidad de este objeto que claramente en este caso no no nos interesa mucho pero si se dan cuenta en cierto aspecto vamos a ver si lo puedo girar cuando este objeto está girando a pesar de que tiene una velocidad común que apunta donde está el vector ese ese vector v apuntando los objetos ustedes pueden ver más o menos que el objeto está girando con respecto a su centro entonces digamos que en este caso el centro interterráneo de rotación va a ser un punto que se va a estar moviendo por ejemplo va a ser algún punto que se va a estar moviendo con respecto por ejemplo donde yo estoy moviendo el lápiz que es en el sentido donde los vectores velocidad de cada uno de esos objetos que están ahí van a estar van a estar van a estar moviéndose perpendicularmente bueno ahí quedó un poco un desastre cuando yo empecé a cortar el cuerpo pero el punto es que el centro interterráneo de rotación nos va a entregar esa información y eso va a ser lo necesario porque en principio solamente con conocer dos velocidades y donde se encuentra el centro de rotación nosotros vamos a poder conocer la velocidad angular el vector de velocidad angular de rotación con respecto al centro interterráneo de rotación y ya conociendo esas dos cosas todas las velocidades de nuestro cuerpo rígido van a depender simplemente de la posición relativa entre centro interterráneo de rotación y el punto donde queremos conocer la velocidad entonces en ese sentido vamos a tener una información súper útil a la hora de entender este objeto entonces vamos a ver un ejercicio con respecto a esto para también intentar simplificarlo pero para continuar con la materia vamos y con esto ya terminamos la materia de hoy y de ahí nos sentamos a hacer ejercicio vamos a ver lo que es la aceleración relativa entonces aquí ya más o menos nosotros ya hemos visto cómo funciona el hecho de los vectores relativos siempre son vectores que son o son la diferencia entre los vectores de los puntos que estamos interesados a entender o básicamente podemos descubrir el valor de un vector usando como pivote nuestro punto de referencia con el cual estamos calculando las cantidades relativas así el cuerpo rígido también lo podemos describir la dinámica de la aceleración de nuestro cuerpo rígido utilizando básicamente las mismas herramientas de antes tenemos nuestro objeto nuestro cuerpo rígido y dentro de nuestro cuerpo rígido nosotros podemos ver por ejemplo que existe un punto B y un punto A si conocemos la aceleración del punto B porque por ejemplo es un eje por ejemplo si el punto B fuese una cosa tipo bueno de nuevo vamos a hacer nuestro y nosotros le estamos dando un objeto de esa forma nosotros vamos a ver que si conocemos cuánto es la aceleración del punto donde está como el cohetito nosotros podríamos saber identificar cuánto es la aceleración del punto azul porque sabríamos en este caso una de las otras información primero necesitamos saber la distancia que hay entre el cohetito y el punto azul y después simplemente la aceleración del punto azul o sea la aceleración del punto del cohetito de esa manera nosotros podríamos identificar la aceleración del punto azul utilizando lo que nosotros ya conocemos que es que el vector aceleración de este punto que es el que queremos conocer va a depender en parte del valor de la aceleración del punto B y de la aceleración relativa si se acuerdan por el hecho de que estamos hablando de un sólido rígido y el sólido rígido en este caso como es rígido la distancia relativa entre el punto entre esos dos puntos o entre dos puntos cualquiera de nuestro sólido rígido es constante entonces nosotros ya sabemos que esa aceleración relativa de un punto con respecto al otro tiene que seguir una distribución o sea una forma de rotación como si fuera una aceleración similar a la rotación en un eje fijo eso quiere decir que nuestra aceleración relativa del punto A entre el punto B debido a que esta distancia se mantiene constante va a ser la fórmula que ya se conoce de que alfa cruz r más omega cruz omega cruz r donde omega cruz r recuerden que era la velocidad relativa de A con respecto a B entonces en ese sentido tenemos la información necesaria para entender lo que está sucediendo con nuestro cuerpo rígido por ejemplo volviendo a nuestro caso de nuestro objeto que está acá vamos a quitar esto por ejemplo lo vamos a pegar con nuestro objeto este objeto lo vamos a transformar en un metal en acero lo vamos a pegar y vamos a poner nuestro vectorcito ahí nuestro nuestro cohete y en ese sentido nosotros ahí más o menos podemos identificar con respecto a que estamos girando para que no se nos pierda de vista vamos a estar centrados sobre nuestro objeto y aquí podemos ver que sea como sea con respecto en este caso como se está dibujando aquí con respecto al centro de masa nosotros tenemos que nuestro punto azul está girando con respecto más o menos donde está la chapa esa que está ahí en medio pero es lo que estamos viendo con nuestro con nuestro sistema ahora si nosotros pusiéramos otro cohetito en otra dirección por ejemplo ahí nosotros veríamos como el objeto cambia de de movimiento que habría que poner ahí como nuestro objeto cambiaría de movimiento etc y podríamos ver otro tipo de evolución y lo que sea ahí vemos un poco más de lejos como se llama muy bien eso es un esto ya lo habíamos visto básicamente como es la aceleración relativa con respecto a los ejes fijos y por eso se vuelve tan importante hay que notar eso sí que lo que vimos anteriormente del centro instantáneo y rotación no aplica para la aceleración relativa o sea un centro instantáneo y rotación es solamente un punto que tiene velocidad cero y no necesariamente aceleración igual a cero o sea no piensen que el centro instantáneo y rotación significa velocidad y aceleración de ese punto del centro de interrotación exactamente igual a cero va a haber en el caso más general eso no se va a cumplir que la aceleración sea cero por lo tanto nos pueden decir que en esta expresión nosotros tenemos eso igual a cero y por lo tanto vivimos felices sin ningún problema ¿ya? bueno entonces básicamente la aceleración relativa es esto que está acá vamos a hacer primero un ejercicio sobre entender los distintos aspectos relacionados con las aceleraciones relativas ¿hay una pregunta? ¿hay una pregunta? bueno parece que no se había dejado el micrófono abierto muy bien entonces vamos a hacer este ejercicio que es el ejercicio 14 del Relay Sturges y el 14 082 o sea el capítulo 14 ejercicio 082 y es básicamente un ejercicio que ya es casi clásico en este curso de dinámica revisarlo y también como clásico que es también es muy clásico que que la mayoría de los estudiantes se confunden mucho cuando hay que describir el movimiento relativo de un objeto que rueda pero no no rodando con respecto a su eje inferior sino con un eje intermedio ya por eso la idea de este ejercicio entonces vamos a hacerlo básicamente nos dicen que un cilindro de radio 0,3 rueda sin deslizamiento sobre su eje básicamente rodar sin deslizar es rodar sin desvalar pero está rodando con respecto al eje este que está acá el eje que está más pequeño que tiene un radio de 0,15 metros entonces nos dicen que la velocidad del centro c o sea el punto ese central que está ahí tiene una velocidad de 4,5 metros partido por segundo hacia la derecha y nos preguntan que hay que determinar en ese instante donde nos dan la velocidad y nos están diciendo que rueda sin desvalar cuál es la velocidad angular del cilindro o sea cuál es la velocidad angular de todo ese conjunto del cuerpo rígido que está ahí y después las velocidades de los puntos ac ad y e entonces si no tienen alguna algún tipo de de visualización de esto lo podemos hacer no demoramos nada en hacerlo este entonces por ejemplo tenemos y sobre este tenemos otro claro todos son concéntricos y aquí estamos la línea de colisión para que no choquen claro y más o menos tenemos ese el problema que queremos realizar bueno ahí se ve que no está muy concéntrico entonces más o menos el problema que estamos viendo es ese que está ahí de hecho vamos a eliminar y vamos a poner otro igual ahí se ve mejor entonces básicamente el problema de este estilo nos están pidiendo la información de cómo se mueve ese punto un punto que está por ahí arriba y un punto que está por ahí pero nos estaban diciendo la información de que este objeto se está moviendo a una cierta velocidad hacia la derecha acá bueno pueden ver que está un poco descentrado todo por eso se ve tan feo el movimiento pero en el ejercicio está todo bien centrado y debería ser un movimiento mucho más suave entonces imagínense que esa es la descripción del sistema físico que queremos resolver y de los cuales nos están preguntando los distintos distintos aspectos muy bien entonces primero que nada vamos a usar el hecho que como es una rueda imagínense que la parte central es una rueda es una rueda simplemente que está interactuando con esa barra que está ahí por lo tanto como aparte está rodando sin resbalar eso significa que el punto B va a ser el punto de contacto y como rueda sin resbalar significa que va a corresponder un centro instantáneo de rotación entonces en un centro instantáneo de rotación nosotros ya sabemos que las velocidades con respecto a ese punto van a ser todas de la forma omega producto cruz el vector relativo y esa es la información que vamos a sacar de vamos a utilizar vamos a darle partido a esa información para poder resolver los distintos aspectos del 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 problema muy bien entonces primero que nada nos dicen que tenemos el vector del centro nos dicen que se mueve con una velocidad de 4,5 hacia la derecha eso significa que es 4,5 por y tongo o la forma del punto de vista genérico que es B sub C por la dirección y tongo y por otro lado nos dicen que como es un CIR y aquí vamos a ir al borrador como tenemos el asunto que tenemos el punto B y tenemos el punto C que tiene una cierta velocidad V C nosotros sabemos que este que está acá aparte el punto B es un CIR y los CIR nos indican que la velocidad de un punto C va a ser igual a omega producto cruz de R de C con respecto a B donde recuerden que ese tipo es un centro instantáneo de rotación ¿ya? ¿por qué necesitamos esa información? es porque en la primera parte también nos están preguntando cuánto es la velocidad angular del cilindro entonces si conocemos que cuánto es la distancia relativa entre esos dos puntos más la información relacionada a la velocidad del punto C vamos a poder descubrir la velocidad angular entonces eso es lo que vamos a hacer acá de hecho lo que tenemos acá es la velocidad angular simplemente para ponerla en contexto la velocidad angular es omega k producto cruz el vector relativo de C con respecto a B eso quiere decir que un vector que está hacia abajo en la dirección de menos j con esa dirección con el radio que corresponde ahí eso va a ser r por menos j eso va a significar menos omega por r por el producto cruz de k cruz j y si se acuerdan k cruz j es es menos y y por lo tanto esto nos da omega r por y que eso significa que esa cantidad que está ahí va a corresponder con los 4,5 metros partido por segundo sabemos cuánto vale r y podemos sacar la información de omega que es la cantidad que nosotros obtenemos en este punto ya entonces 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 en ese sentido nosotros vamos a obtener que el vector velocidad angular de nuestro sistema es menos 30 radianes partido por segundo por k tomo muy bien eso va a implicar varias cosas primero que nada que sabiendo cuánto es el vector velocidad angular como primera etapa de nuestro de nuestro problema esto sería la parte a lo vamos a marcar un poco para en la parte a el problema como sabemos cuánto vale el vector velocidad angular ya entonces las otras partes que son calcular las velocidades del punto a b y e son básicamente reutilizar lo que sabemos del centro instantáneo de rotación eso quiere decir que por ejemplo como nos piden las velocidades de a d y e las velocidades entonces nosotros sabemos que en principio debido a que estamos utilizando el punto b como un centro instantáneo de rotación nos va a decir que el vector velocidad de a es omega producto cruz el vector relativo de a con respecto a b la velocidad de d va a ser el vector velocidad angular producto cruz r d d con respecto a b y el vector del punto e va a ser la velocidad angular producto cruz el vector relativo de e con respecto a b y ahí tenemos nuestras tres cantidades que son nuestras tres cosas que nos están preguntando el vector velocidad angular lo conocemos lo acabamos de calcular entonces lo que nos queda calcular son esos vectores que están acá los vectores posición relativo y así vamos a poder calcular lo que son las velocidades que son el objetivo del ejercicio bien entonces tenemos eso tenemos que calcular lo que es el vector relativo de a con respecto a b veamos donde está a nos damos cuenta a se encuentra acá arriba b lo tenemos acá abajo entonces el vector relativo de a con respecto a b va a ser básicamente la distancia que tenemos ahí que son 0,15 metros 0,15 metros y 0,3 metros entonces la distancia total que va de ahí hasta acá va a ser 4, bueno 0,45 metros entonces ese va a ser nuestro vector relativo en la dirección de j tomo ya y eso es lo que vamos a hacer básicamente tenemos lo que es nuestro vector relativo y nuestra velocidad angular y de esa manera nuestro vector velocidad angular hacemos el producto cruz nos va a quedar k cruz j nos va a dar menos y tongo con el menos 30 se nos va a cancelar y por lo tanto nos va a dar que 30 por 4,5 no es 13,5 metros parte por segundo entonces la velocidad del punto a es básicamente eso que está ahí por y tongo en la dirección de y tongo eso quiere decir que el punto a en este movimiento se está moviendo hacia allá en la dirección de y tongo muy bien la velocidad del punto d hay que hacer algo parecido solo que tenemos que ver donde queda el punto d el punto d queda acá abajo significa que necesitamos el vector relativo que va de b hasta d ya necesitamos ese vector relativo que es el vector relativo de b de d con respecto a b lo mismo que en ese caso va a ser la diferencia entre los 30 y los 15 y en ese contexto vamos a tener que la velocidad de d el vector velocidad de d va a ser la velocidad angular de nuestro sólido rígido nuestro vector posición relativa es simplemente en este caso menos 0,15 en j tongo porque apuntase abajo recuerden que tienen b y tienen d abajo y por lo tanto del producto cruz nos va a quedar el 30 por 0,15 que es 4,5 menos 4,5 y en este caso nos va a quedar en la dirección de y tongo pero con un signo negativo enfrente debido a que tenemos el signo menos que hay ya ¿qué significa que sea negativo? significa que el punto d mientras el punto a se mueve hacia la derecha el punto d en ese movimiento se mueve hacia la izquierda dando como información o sea dando esa 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 indicación de que nuestros cuerpos a pesar de que este objeto se esté moviendo para allá y ese objeto se está moviendo para allá un poquito más rápido el punto d va retrocediendo entonces este objeto siempre el punto que esté más abajo se mueve un poquito hacia atrás es lo que podemos ver en la animación si se dan cuenta mientras el punto el punto d vamos a ponerlo ahí lo más vamos a mover el punto rojo ese punto rojo lo vamos a poner completamente opuesto completamente opuesto mientras que el punto este lo vamos a poner ahí ahí en el centro entonces ahí vemos que por ejemplo cuando uno se mueve hacia la derecha el otro se mueve hacia atrás retrocediendo y de esa manera podemos entender un poquito los distintos el distinto movimiento que tiene nuestro centro y más o menos el largo de la línea que está dejando el sistema podemos ver cómo se comporta si se dan cuenta da como una vueltecita la línea amarilla la atrás es mucho más larga en la parte superior porque va con una velocidad más rápida más grande mientras que cuando da una vuelta por abajo de esa vuelta en forma de 8 que le da vamos a agrandar el largo de la traza vamos a checarla eso y vamos y ahí pueden ver básicamente la trayectoria que está haciendo la línea la línea amarilla el punto amarillo ahora si me regreso bueno ahí se sale un poco con el movimiento pero más o menos pueden ver lo que estamos comentando bien ahora el último punto que queda por ver es el punto E el punto E es un punto especial porque o sea no es un punto que sea particularmente especial pero es un punto que está fuera de la línea recta que es donde nos estaban preguntando los puntos necesitamos calcular ese vector relativo que está ahí entre el punto B y el punto E para calcular ese vector relativo nos dicen también que hay un ángulo de 30 grados con respecto al punto C entonces aquí podemos hacer suma de vectores como es la usanza en el curso entonces por ejemplo nosotros tenemos el punto E el punto C y el punto B donde por consistencia con lo que nos dice el problema hay un ángulo de 30 grados entre esos dos puntos y nosotros lo que necesitamos para nuestro cálculo de el vector para calcular la velocidad de B nosotros sabemos que este la velocidad de E perdón con un C va a ser un ángulo recto entonces necesitamos que la velocidad de E va a ser la velocidad angular producto cruz el vector relativo de E con respecto a B muy bien sabemos que esta distancia que está acá son 0,15 y esa distancia que está ahí es 0,30 que son las distancias que nos dan nuestra circunferencia entonces para poder calcular ese vector relativo igual se ve medio feo porque es un triángulo medio raro porque tiene un ángulo de 30 en eso pero nos tenemos que acordar y siempre nos olviden de que este es un curso de mecánica vectorial entonces en ese sentido nos acordamos que los vectores los podemos descomponer en distintos vectores y en este caso podemos descomponerlo por ejemplo en el vector que va de B a C más el vector que va de E de C a E o sea en ese sentido nosotros podemos decir que el vector de E con respecto a B equivale a el vector de C con respecto a B más el vector de E con respecto a C si se dan cuenta son esos dos vectores que están acá de los cuales nosotros los podemos descomponer de manera sencilla el vector B con respecto de C con respecto a B va en la dirección J tongo positivo entonces esa cosa el primero sería 0,15 por J tongo ya que corresponde a esa parte a ese vector que está ahí por otro lado el segundo vector nosotros lo podemos descomponer utilizando lo que sabemos de trigonometría un poquito en el sentido de que el vector E con respecto a C le va a cambiar el color le va a poner un color más el verde chillo en este ese vector que está aquí nosotros lo podemos descomponer en una componente horizontal y una componente vertical entonces en ese sentido nosotros sabemos que de radio o sea el largo del vector va a ser 0,3 y en la componente horizontal va a corresponder a menos coseno de 30 grados por y tongo y en la componente vertical va a corresponder a más seno de 30 por j tongo así que este ahí es un itongo perdón y este que está ahí es un j tongo entonces en ese sentido ya sabemos cuánto vale el vector este que está acá con respecto a B porque es la suma de cada una de esas partes las partes que son j tongo con j tongo y las partes que son itongo con itongo entonces esta cosa sería menos 0,3 coseno de 30 por itongo más 0,3 seno de 30 más perdón ese paréntesis extra no iba aquí más 0,15 y todo eso por j tongo y ahí tendríamos lo que sería el vector relativo de distancia ahora al saber eso simplemente ya al conocer cuánto vale el vector en sí numéricamente sería ese valor 0,15 por j tongo menos lo que está acá 0,25 98 al conocer el valor numérico de nuestro vector simplemente tenemos que hacer el producto cruz con el vector velocidad angular y por lo tanto podríamos obtener o sea obtendríamos lo que sería la velocidad del punto e que como vemos tiene una componente en la dirección y tongo y una componente en la dirección j tongo eso quiere decir que sea como sea este objeto se está moviendo más o menos en diagonal bueno más tirado en esa dirección ya entonces les da una información súper entretenida es todo el centro instantáneo de rotación que era lo que estábamos viendo acá muy bien vamos a ver qué hora es todavía nos queda vamos a hacer otro ejercicio el vamos a hacer otro ejercicio que es en este caso hicimos el no este ya lo vimos este fue el que hicimos en clase perdón entonces el otro que quería hacer era no se va a ser complicado este que está acá ya este es el ejercicio 15 15 082 pero no es del Relay Sturges es del Buren Johnston para que lo vean lo revisan también ese libro tiene ejercicio bastante entretenido entonces nos dicen básicamente que tenemos una puerta basculante es básicamente una puerta que baja cuando se baja se baja y queda así y cuando se mueve para acá se abre entonces tiene esa puerta basculante que tiene dos rueditas una rueda en el punto A y una rueda en el punto B y que se mueven solamente por rieres horizontales o sea como sea este punto el punto A solamente se puede desplazar así y el punto B solo se puede desplazar para arriba y para abajo entonces nos dicen que originalmente la rueda o sea la puerta se encuentra con un ángulo de 40 grados con respecto a la vertical y nos dicen que la velocidad de B está en pies partido por segundo es de 1,5 hacia arriba o sea en ese instante eso se está moviendo para allá mientras que el otro se está moviendo para esa dirección entonces también si no se imaginan lo que está pasando también se puede hacer de manera sencilla por ejemplo sería la rueda A esa sería la rueda B y no vamos a ponerlo al revés en la puerta basculante digamos que esta cosa que está acá vamos a ponerla ahí más o menos y vamos a quitar la colisión y vamos a poner las ruedas la rueda A y la rueda B vamos a poner su eje de rotación ahí por aquí vamos a ir bueno también no deje no clavé la otra parte entonces más o menos es un sistema de ese estilo vamos a poner un vamos a poner un taco ahí para que no se nos mueva no se nos vaya a caer la entonces básicamente la rueda basculante es de este estilo yo la la impulso hacia acá y la idea es ver cómo el movimiento de la puerta en sí cuál es la velocidad angular ya que ese objeto se está moviendo según lo que vemos en el en el sistema le voy a poner una salida siempre allá aquí te le voy a poner un resorte mejor y ahí más o menos ahí se puede hacer como un movimiento un poquito más repetitivo para que lo pudieran ver lo que está pasando cómo cambian los distintos puntos ya sea el extremo de ahí o un punto que está más en el centro de nuestro de nuestra puerta basculante ya y cómo eventualmente se coloca en la posición que uno quiere cuando la abre y la se va ya entonces hay una visualización simplemente del ejercicio entonces digamos que para el problema en sí aparte de la visualización nos preguntan cuál es la velocidad angular de la puerta y por otro lado nos dicen cuál es la velocidad del extremo de la puerta del punto D del punto que se encuentra en esa posición en sí bueno entonces podemos este es un problema básicamente de velocidades relativas como les decía vamos a necesitar la información con respecto a un punto y de esa manera vamos a poder descubrir el movimiento general de nuestro cuerpo rígido ya sea este problema lo podemos hacer también por centristánio de rotación o por lo que se conoce como movimiento general como lo vimos al inicio de la unidad bueno la semana pasada el lunes y en ese sentido o sea esta semana el lunes entonces en ese sentido la velocidad del punto A el vector velocidad del punto A lo vamos a poder descubrir sabiendo cuánto es la velocidad del punto B y cuánto es la velocidad relativa de un punto con respecto al otro nosotros sabemos que como esto la puerta basculante que esta cosa de madera que está ahí es un sólido rígido es un cuerpo rígido la distancia entre los puntos A y B es una constante y por lo tanto eso la velocidad relativa entre esos dos puntos se tiene que comportar como la velocidad angular del cuerpo rígido producto cruz la velocidad o sea la distancia relativa entre esos dos puntos ya entonces básicamente esa es como nuestra ecuación principal que la velocidad del punto A tiene que ser igual a la velocidad del punto B más velocidad angular producto cruz el vector posición relativa muy bien entonces en ese sentido nosotros ya sabemos a priori las direcciones de movimiento del punto A y B o sea ya sea el punto A se mueve horizontal y el punto B se mueve vertical entonces nuestra ecuación vectorial que valga la redundancia o sea solo por detalle que eso tiene una componente horizontal y vertical y esta ecuación de una componente horizontal y vertical por lo tanto tenemos internamente hay dos ecuaciones las que están ahí puestas entonces entonces si las descomponemos por cada una de sus partes y poniendo como información extra que la 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 puerta en el punto A se mueve horizontal y el punto B se mueve vertical entonces eso nos dice que la velocidad del punto A es solamente velocidad de A por y tongo la velocidad de B es velocidad de B por j tongo y la velocidad angular que va a ser una velocidad angular en la dirección que a tongo va a estar producto cruz el vector posición relativa entre esos dos objetos entre el punto A y el punto B entonces ahora la pregunta es ¿cómo encontramos esa velocidad? nosotros sabemos que esto es cinco cinco pies partido por segundo como dato pero queremos saber cuánto vale ese vector posición relativa para eso nosotros sabemos que conocemos el ángulo con respecto a la horizontal y también conocemos las distancias de cada una de las cantidades nosotros sabemos cuánto vale ese largo ese largo vale cinco pies bueno esa otra parte también vale cinco pies pero esto vale cinco pies y como vale cinco pies y esto son 40 grados nosotros vamos a poder encontrar ya sea la componente horizontal y la componente vertical del vector relativo que va del punto B al punto A entonces de esa manera lo que nosotros sabemos es que el vector relativo ya que parte desde el punto B y se mueve al punto A y por lo tanto aquí hay un triángulo con el ángulo teta va a tener que corresponder a L por menos seno de teta por y tongo porque se mueve hacia la izquierda la componente horizontal más coseno de teta j tongo porque apunta hacia arriba la componente vertical multiplicado por L multiplicado por L donde L es la distancia entre esos dos puntos que en el punto de vista del ejercicio son cinco pies entonces conociendo cuánto es el vector relativo conociendo por lo menos la forma de el vector velocidad angular podemos hacer el producto cruz y el producto cruz nos va a dar menos L omega L por coseno de teta y tongo más seno de teta j tongo y de esa manera ya tenemos ese tipo de información puesta ahí bien entonces simplemente lo que tenemos que hacer tenemos un sistema de ecuaciones ya que aquí podemos separar lo que son las componentes y tongo y las componentes j tongo las podemos descomponer y nos va a quedar que la ecuación de solamente que envuelven a las componentes j tongo es b sub a que es la velocidad que no sabemos del punto a que tiene que ser igual a menos omega L coseno de teta y de la parte j tongo que va a ser cero porque la velocidad de A no tiene componentes de j tongo va a ser la velocidad de B que son los 5 pies partido por segundo que conocemos como dato menos omega L seno de teta teta vale 40 grados es un dato es un dato L es un dato B de B es un dato entonces podemos saber cuánto vale omega la velocidad angular entonces la velocidad angular algebraicamente va a ser velocidad de B partido por L seno de teta y por otro lado como tenemos una ecuación de dos incógnitas y dos ecuaciones la otra incógnita es la velocidad de A y por lo tanto la velocidad de A va a ser menos la velocidad de B partido por tangente de teta recuerden que teta vale 40 grados entonces en ese sentido nosotros ya tenemos todos los datos necesarios y tenemos que evaluar los distintos puntos entonces como la velocidad de B son 1.5 pies partido por segundo el ángulo son 40 grados y la distancia entre el punto A y el punto B son 5 pies reemplazamos los valores y nos va a entregar por lo menos que la velocidad del punto A es menos 1.788 pie partido por segundo eso significa que cuando el objeto B el punto B sube el punto A se tiene que mover hacia la izquierda y por otro lado tenemos que el vector velocidad angular tiene el valor que está ahí 0.4666 en la dirección de Katongo eso quiere decir que es positivo por lo tanto se está moviendo en la dirección contraria a las manecillas del reloj entonces significa que la barra a medida que se mueve se mueve siguiendo esa dirección de movimiento como en ese caso esa velocidad angular ahora para la parte relacionada con el vector velocidad del punto D como conocemos cuánto vale la velocidad del punto D y conocemos la velocidad angular o sea conocemos eso necesitamos solamente encontrar cuánto es la velocidad la distancia relativa del punto D con respecto al B para poder encontrar la velocidad el vector velocidad del extremo de nuestra puerta basculante que es lo que está acá muy bien simplemente necesitamos hacer eso y por lo tanto nosotros vamos a tener que la la distancia relativa entre el punto D y el punto B es básicamente L ya que en este caso también vale L esa distancia podría ser otra otra distancia 4L o lo que sea pero en este caso exactamente el punto B está en la mitad de la puerta basculante y tendríamos que poner los ángulos asociados con en este caso en este caso como del punto D al D siguen habiendo 40 grados entonces en este caso son seno de 40 hacia la derecha y menos coseno de teta hacia abajo ya con con el vector posición relativa podemos calcular hacer el producto cruz con la velocidad angular y sumarle la velocidad de B en la componente J-Tongo que es esto que está acá y por lo tanto simplemente al amasar las ecuaciones nos va a dar que el vector velocidad de B de D perdón va a depender en la componente horizontal como omega L coseno de teta y en la componente vertical como la velocidad que lleve B más omega L seno de teta reemplazamos los valores porque teta vale 40 L vale 5 pies omega el valor que sacamos ahí arriba y velocidad de B era 5 pies partido por segundo y nos va a dar que la velocidad de B es 1.78 en la dirección y tongo más 3 en la dirección J-Tongo pies partido por segundo y eso es el fin del problema eso son todas las partes que nos preguntaban en el ejercicio muy bien si se dan cuenta es un ejercicio que como bien les digo tienen que ir haciendo ejercicio para irse preparando para la prueba de tal manera que el próximo viernes ejercicios de este estilo más los que aparecen en el libro que tienen que ver y aparte las guías de ejercicio que están puestas en el campo virtual tienen que ir haciéndolas y lo más probable que les salgan dudas y me las pueden ir preguntando para que estén seguros de lo que la materia que están viendo la están entendiendo muy bien no sé si hay dudas preguntas pero en principio eso es lo que vamos a ver hoy en la clase son justo las 12.40 entonces si hay dudas preguntas me dicen si no bueno por mientras paro la grabación las 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 Gracias.